Si no entiendes lo que vives, si no crees lo que dices, quizás sea porque no puedes seguir tu propio rumbo atrapado por el molde que te hicieron y no logras destruir. Cuando quieras saber quién soy realmente permite que tus ojos me lo fueren. Cuando quieras mi amor, no, no te lo niegues. Es muy triste que no tengas y desees. Si no entiendes lo que vives, si no crees lo que dices, quizás sea porque no puedes seguir tu propio rumbo atrapado por el molde que te hicieron y no logras destruir. Te lo encuentras por el malgele. Gracias por ver el video.